Voy a comprar Terra Luna en estos momentos. Listo, porque el precio se está moviendo bastante. Quiero capturar el precio bajo aún. ¿Qué más, mi gente bella? Bienvenidos a otro episodio del Fred the Less Channel. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de Terra Luna. ¿Qué pasó a Terra Luna? ¿Y cómo puedes ganar dinero de la situación? ¿Cómo lo jugaría yo? ¿Cómo lo voy a jugar hoy en frente de sus ojos? Así que quédese hasta el final del video para esta gran oportunidad. Y sin nada más, comencemos. Entonces, la historia de atrás. O sea, la historia en cómo llegué a esta conclusión o esta idea de comprar Luna. Ayer como todo el mundo Escuché que Luna Estaba teniendo problemas Aunque no miré mucho las noticias Para enterarme exactamente Pero si obviamente sabía Cualquier persona que está en crypto Iba a saber eso porque era algo como grande Y sabía que el precio estaba bajando Esta mañana como estoy Revisando todas mis cosas Acerca de criptos En una de mis fuentes O uno de los lugares donde me gusta ir Es el chat De Thor Financial En el Discord Y ahí alguien me empezó a hablar Y me dijo acerca de Luna Y cuanto ha bajado Y todo Y yo miré Porque me interesó Cierto, la idea Igual Luna es uno de mis criptos Que yo tenía marcada para comprar Luego cuando tenía dinero para hacer Eso era mi plan Pero hoy cambió un poco ¿Por qué? Porque vine aquí en CoinMarketCap Y vi Terra Luna Mira estos números O sea ¿Quién no miraría estos números? Sabiendo que Terra Luna Es un buen proyecto Y son súper grandes Y aquí en este rango Donde están En estos momentos Ellos estaban más altos Que donde están ahora Wow 40% Entonces tenía que ver Qué está pasando Terra Luna Y por qué no Su criptomoneda Que ellos hacen Que se llama TerraUSD Y mira ahora Está trending Está trending Luna también Está trending En esto Apenas lo veo con ustedes O sea Me cogió como sorpresa Y no tanto Porque todo el mundo Sabe de Terra Luna Así de grande Es Entonces cuando Terra Luna Hace noticias Es noticias Grande Especialmente Si este O este Que es un Stablecoin Tiene que estar pegado Al dólar Y otros también Porque es un algoritmo Su versión de esto Entonces Está pegado A varios criptos Si no estoy incorrecto Y esto Igual tiene que llegar A un dólar Y mira dónde está Mira cuánto bajó Gente tomaron Tomaron oportunidad Aquí Porque la oportunidad Aquí es Que el precio Probablemente va a regresar Al dólar Entonces Todo eso Puede ser ganancias Mire eso Y la oportunidad En mi mente Fue Cómpralo Y espere que regrese El precio A normal Porque obviamente Lo que pasa Es que el mercado Sobre reacciona Y esto es una Sobre reacción Mira en comparación 19% 19, 16, 17 Este está en 62 Este es el triple De sus contemporáneos Otros criptos A su alrededor Listo Como podemos ver acá Y eso ahí Te debe decir Si crees que el proyecto Es bueno Y no debe estar En ese precio Entonces La oportunidad Está ahí Y con esa información También Otro punto Que deben llegar Ustedes con esta historia Con este video Es que deben tener Fuentes De información En cual revisan Todos los días Porque uno de esos Fuentes Probablemente Te pueda hacer dinero Yo creo que esta jugada Que hice Esta mañana Primero a las 9.54 de la mañana Mi tiempo Compré mil dólares Aquí Total Un punto De 33 Aquí Les dejo Un clip En como yo Compré Tera Luna Quería hacerlo Enfrente de ustedes Para que vean Lo hice primero Porque no quería Que el precio Saliera de mi zona Aún me quería comprarlo Gracias a Dios Fue bien Un buen precio Solamente lo compré Un poco más Caro Que cuando lo compré Esta mañana Así que bien El precio Se está Moviendo Bastante Quiero capturar El precio Bajo Aún Ok Súper fácil Estoy en mi Binance Esta es mi Billetera Vamos a regresar Los pasos Bien rápido Cada minuto Que hago esto Estoy perdiendo Dinero Ok Entonces Obviamente Tenemos que tener USDT Cierto Y vamos a cualquier Parte Lo puedes hacer Aquí En spot Y probablemente Hay otras maneras Pero a mi me gusta Acá Voy aquí A spot Y me lleva A este punto Acá arriba Yo pongo Luna USDT Es el par Acá Mira cuánto ha subido La bajada U está en 30 Voy a poner Mil dólares Lo voy a comprar Mil dólares más Boom Recuerda Ponerlo en market Aquí puedes Tener la opción De cuánto USDT Perdón No mil dólares Pero USDT Mil USDT Aquí puedes poner El total O si quieres Puedes usar esto Obviamente Tienes que tener Disponible La USDT Por eso Que tenemos Este par Luna USDT Listo Ya Cuando estás listo Compra Como recién vio Y aquí abajo Puedes ver El orden Puedes ver los dos Esta mañana En 29 Y después Lo voy a ir en 30 Menos mal Muy bien Buen precio Porque Aquí dice que está en 48 Dije What the fuck What What the fuck Pero si tiene razón Que estaba en 48 Porque vi Las candles Regresó en 30 Mira Si Llegó hasta 30 Aquí es 39 Pero aquí pueden ver Esta mechita Hoy Porque este es un candle De hoy Yo creo que lo tengo En el día Si Cada Cada de estos candles Es 24 horas Igual Igual Esta mechita Pasó Hoy Recién Últimamente Actualmente Aunque faltan Muchas horas Hasta que Este cierre Esto se llama Un doji Y significa Significa que El mercado Está listo A moverse En la otra dirección Generalmente O En decisión Igual Como yo lo veo Es Es un paro De este bajón Y ojalá Este bajón Súper Súper Grande Y como sabemos Si va a bajar más Igual Nada va En una línea Abajo Cierto Entonces Probablemente Pues Como yo lo veo Subía un poco Antes de bajar Otra vez Si es que va a bajar Otra vez Pero como sabemos Necesita llegar A este punto Donde estaba antes Este Para mi Es mucho Mucho miedo Mucho miedo Y una Sobre reacción A la situación Que pasó Para mi Como yo lo veo Entonces Comprarlo acá abajo Easy money Si quiero hacerlo Un trade corto Corto plazo Esa subida Antes del bajón Así yo lo jugaría Aunque no sabemos Que va a pasar Pero Si sube Igual Yo lo vendo Para una ganancia Cortica Para llegar A donde estaba antes Es más del doble De su inversión Si llega hasta acá Otra vez Vamos a ver Que pasa Y el punto Del proyecto Si es bueno El all time high Estaba en 119.55 En estos momentos Está en 31 La oportunidad Es esta Cuando apenas empezó Estaba en dólares Cierto Pero ya después De conocer el proyecto La oportunidad De comprarlo En 18 O 30 Pues no duró Mucho tiempo La verdad Y después Empezó a explotar Y que bajó Estos puntos Otra vez Donde estaba antes En su principio Para mí Yo veo Que es una Muy buena oportunidad Entonces Toca aprovechar Aunque no estaba En mis planes Uno tiene que ser Flexible Y la otra Cosa que Uno debe tener USDT Siempre En mercados Que caen Para aprovechar De las oportunidades Que el mercado Te da En mercados Que están cayendo Son donde hay Más oportunidad Y la verdad Durante esos tiempos Si uno acumula Correctamente Es cuando uno Puede hacer Mucho 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 Life changing money Dinero Si Literal Estos son los mejores Mercados Para cambiar Tu vida Ok Entonces La otra Cosa Que pasó Con Terra Luna Bueno Vamos a Explicar acá Un poco Mirando estas Cositas Entonces También yo Quería saber Y encontré Esta noticia Que está Está buena Si Terra Porque Terra UST Stablecoin Causó que Luna Que es el Cripto Como el padre Cripto De este Stablecoin Causó que Bajó más del 20% En 24 Ya sabemos Que era Que era más Esto fue El 9 Hoy estamos El 10 Esto fue ayer Ok Cuando hice esto Algo interesante Una ballena De crypto Vendió 285 millones De UST En el mercado Abierto Entre el 7 y 8 Y eso causó Baning Obvio Y lo que causó Es que Salió Del Peg De 1 a 1 Si O sea Como les dije UST Tiene que estar A un dólar Y está A 91 Si Bajó más Como pueden ver Y eso no Supuestamente Puede pasar Ok Tenemos que saber Ah Bajó de 83 dólares En mayo 6 En mayo 6 Estaban 83 dólares A 60 Y hoy Como lo compré En 30 Eso representa Más de Ahí en este tiempo Dice 27% Pero obviamente Era más Estamos en 40% En 24 horas Wow Esos números Ya son muy bajos Aquí habla De FUD Que es Miedo Uncertainty Incertitud Chao Duda Y bueno ¿Por qué Ha bajado Tanto Luna? Pues La razón Aquí Dice Es que El USDT De ellos Que ellos Hacen Se despegó Y una ración Que debe ser 1 a 1 Como digo Acá arriba Está pegado Con el dólar Boom 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 Entonces Ya sabemos La razón Esa persona Vendió Bastante Quien Sabemos Por qué Y eso Causó Un poco De desplome Con el USDT Y el dólar En cual Está pegado Ah Esto es Interesante Porque También Esto fue El 9 Aquí dice Binance Restarts Luna Y USDT Withdrawals O sea Gente No podían Sacar Su dinero Lo suspendieron Binance Lo suspendió Eso siempre Da Mucho miedo Entonces Gente Ve en eso Tienen otros Exchanges En cual Si pueden Hacer Los movimientos También Va a causar Un poco De pánico Ok Luna Down Aquí dice 52% Por el día USDT Se quedó Igual Allá Solamente De estos De leer El título Ya Más o menos Sabemos Cómo Es la vuelta Acá Hoy Ya podían Sacarlo Así que Ayer No podían Hacerlo Hacer un Anuncio Dijeron La razón Por el Suspensión Que Slow Network Y congestión O sea El network El red Estaba muy Lento Estaba Congestionado Cómo Cómo Están Mis Pobres Pulmones En este momento Porque todavía Estoy Sick Pobre Cosita Fea Y solo La información Que le dio A los A la gente A los Usuarios De Binance Entonces En resumen Binance Suspendió Por las razones Que dije Luna Y UST Con Movimientos Esencialmente Y ahora Ya El día Siguiente Ya Te puede Regresar A la Normalidad Con esos Dos Points Entonces Eso fue Todo Por hoy Ya Saben Cómo Pasó La La Situación Y la Oportunidad Acerca de Terra Luna Y también UST Aunque no Hablé De la Oportunidad Ahí Obviamente Fácilmente Tiene que Llegar Al dólar Otra vez Probablemente Va a Llegar Y puedes Ganarte 10 centavos Por cada UST En cual Compras En estos Momentos Esa es la Otra jugada Que puedes Hacer Aquí Aunque Yo no Voy a Hacerlo Porque Es más Jugosa Comprar Luna Coger Esas Yo pienso Que Cuando Regresa A los Niveles Que Estaba Antes De esta Gran Caída Ahí Está El Video De Hoy Ojalá Encuentran Un poco De Utilidad Y Si Van Comprar Luna Déjame Saberlo Ahí Abajo O También UST Déjame Saberlo Ahí Abajo Quiero Saberlo Y Cómo Les Fue Listo Si Les Gusto Mi Contenido Por Favor Dale Like Suscríbete Toca La Campana Abajo De Los Exchanges Usalos Muy Bueno Son Los Que Yo Uso Así Que Por Favor Mis Redes Sociales Todas Es Redes Sociales Nos Esforzamos Bien Duro Para Traerle Contenido Muy Bueno A Esos Redes Para Que Consumen Así Que Consúmen Lo Sígueme En Todas Es Redes Otra Razón Por Hacerlo Es Que Estamos Haciendo Un Sorteo Que Se Acaba Pronto Así Que Apúntese Muy Muy Rápido Porque Lo Que Estoy Regalando Al Ganador Es Un Paper Node Eso Es Dinero Pasivo Y Free Si Nada De Riesgo Para Usted Hágale Pues Y Con Eso Les Dejo Muchas Gracias Hasta La Próxima Namaste